No lo podemos tener. No puedo elegirte a ti como papá. No puedo. Mi hijo no va a tener papá. ¿Pero qué estás diciendo, Camila? Camila, sí que puedes. Podemos. No tienes que elegirme. Si ya nos elegimos. Y el bebé nos eligió a nosotros. A ver, ¿qué le vas a decir? ¿Te equivocaste de panza? No. No, porque no te va a creer. Y no te va a creer porque está muy bien donde está. Y va a estar mucho mejor cuando esté con nosotros. Por favor. ¿Qué te pasa, Camila? ¿Qué? ¿Por mi padre? No. Bueno, ¿y entonces? Es por mi hermana. Pero, hermana, ¿qué tiene que ver tu hermana con todo esto? Magui. Magui te ama. Magui dice que sin ti se muere. Se muere. No, Camila, no, no, no. No puedes estar rolando en serio. Sí. Durante 15 años yo le robé la felicidad a mi hermana. Y yo no quiero sacársela para siempre. No, pero Camila, esto es un error, ¿no? No, no, no. Magui te ama. Pero, Camila... Magui, por favor. Por favor. Yo le dije sola una vez. Y no quiero que por mi culpa esté sola toda la vida. No quiero. No, los tres. Los tres vamos a estar solos si renuncias a mí. Porque yo no la amo, Camila. Tú no entiendes. No, no, eres tú la que no entiende. Porque por más que te alejeses, yo nunca voy a poder ser la pareja de Magui porque no la amo. Pero, pero si se van lejos, si no intentan. Pero es que no quiero, Camila. Ella está dispuesta a darte muchos hijos. No, no. No, 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 no lo puedo creer. No, Camila, yo no puedo creer que estemos discutiendo esto. Me estás entregando como si yo fuera una cosa. Es ridículo esto que estamos discutiendo. No tiene sentido lo que estás diciendo, Camila. Para mí sí. Bueno, para mí no. Es una estupidez, es un renunciamiento idiota. Yo no voy a comprometer mi vida porque tu hermana sufrió durante 15 años. Y si se enamoró de mí, yo lo lamento porque ni siquiera me la haga. No puede ser tan frío con ella. No, no soy frío, Camila, no soy frío. Quiero vivir con la única mujer que amo y con mi hijo. Eso es todo lo que he hecho en la vida. Mira qué ambicioso. Es que yo no puedo, no puedo sabiendo que ella te ama. No puedo. Bueno, ok, ok, ok. A ver, llámala. Llámala, a ver. Llámala. Llámala, dile que la estoy esperando. A ver, llámala. Llámala, dile que la estoy esperando. Y no te olvides de colocar un cartelito acá en la puerta, ¿eh? Que diga, no molestar. Y entre paréntesis, vamos a poner, aquí adentro hay un idiota que está haciendo el amor con una mujer que no ama para darle el gusto a la que sí ama. Camila, yo te amo. Y te pido, por favor, que no pienses más en Maggie, que no pienses en nadie, que no pienses en nada más. No puedo, no puedo. Ah, ¿no puedes? No. Bueno, ok, entonces yo voy a hablar con tu hermana, yo le voy a decir lo que siento, o mejor dicho, le voy a decir lo que sentimos. No lo hagas. Sí que lo voy a hacer. No. Voy a hablar con ella, voy a hablar con todo el mundo, porque por callar estamos como estamos, Camila. Yo te amo, no tengo nada que esconder. Voy a ser padre, se lo quiero gritar a todo el mundo, Camila. Grita lo que quieras, pero yo no voy a estar para escucharte. ¿Qué estás pensando? Lo que hicimos, no lo quiero. En este planeta no hay locuras, ni locos, ni nada. No hay locuras, ni nada. No hay locuras, ni nada. Gracias.